Hola amigos, en el día de hoy les traigo el tutorial de la canción Amor Eterno de Rocío Durkall, espero que sea de su agrado, solamente a piano, sin ritmo, sin nada, será para tocarla instrumentalmente con el piano. Vamos a iniciar entonces con la introducción, esta canción originalmente está en Do Mayor, pero entonces vamos a iniciar con la introducción que empieza en Sol Mayor. Voy con la mano derecha primero y dice así. Voy a hacerlo un poco más despacio. Ahora, si queremos podemos hacerlo a dos voces usando el dueto, entonces empezaríamos con Sol y Si. Voy de nuevo. Listo, después de eso hago un pequeño adorno que lo hacemos aquí en esta parte, en este Re agudo y sería así. ¿Qué notas son? Re, Sol, Fa sostenido, Re, Si. Y volveríamos a arrancar aquí en la introducción. Eso es toda la primera parte de la introducción. Lo voy a hacer completa para que vean cómo la función. Y ya pasaríamos a la tonalidad de Do Mayor, pero arrancaría en su segundo grado que viene siendo Re menor. Entonces continuaría en la introducción así. Más despacio. También vamos a hacer las dos voces, pero ya no lo haríamos por terceras, sino por sextas. Entonces sería con Fa y La y daría así más o menos. Más despacio. Más despacio. Más despacio. Más despacio. Más despacio. Más despacio. hasta ahí vamos ya llegamos con otra parte de la introducción después de que hace esto y quedamos en do mayor hacemos la séptima menor sol, do, mi, si, bemol sol, si, bemol, do, mi vuelvo y lo hago para que lo vean y arrancaríamos con esta parte que hace en Fa y La que sería así otra vez Fa y La Fa, 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 Mi, 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 Mi otra vez más despacio hasta iríamos y luego hace con Sol y Mi otra vez Re y Fa otra vez Re y Fa otra vez esta es la última parte de la introducción con Mi y Sol y Fa y La listo vamos a hacerla toda para que vean como queda la introducción con Mi y Sol Esta sería toda la introducción con la mano derecha, ahora vamos a hablar del acompañamiento con la mano izquierda, como les dije empieza en sol mayor con el segundo grado de sol mayor que sería la menor, aquí no vamos a hacer todo el acorde sino que vamos a hacer el bajo su quinta y la octava, entonces funcionaría más o menos así, luego pasamos a re mayor lo mismo, la tónica, su quinta y su octava, entonces el acompañamiento sería más o menos así y resolvemos a sol vamos a hacerlo más despacio como funcionaría con la otra mano vamos a hacerlo bien despacio repite lo mismo ahí estarían las dos veces que vamos a sol mayor, ya cuando vamos a pasar la parte de do mayor que empieza en su segundo grado con esta parte ahí haríamos con re, re bajo, su quinta que es la y su octava que es el otro re y sonaría más o menos así y pasaríamos a sol su quinta y su tónica su octava y resolvemos a do mayor en el do, en el do, en el do sería lo mismo do, su quinta y su octava o sea, do, sol, do do, sol, do va otra vez vamos a conectar esas dos partes como sonaría bien despacio är fate o no no en el do no en el do Ya está, ahí vamos, ¿cierto? Cuando llegamos a esta parte Tenemos la séptima menor Aquí pasaríamos a Fa Fa con Do y el otro Fa Hay que marcar primero el bajo antes de empezar con el punto de la mano derecha Do, Do, Sol, Do otra vez Sol, Sol, Re, Sol Y otra vez Ahí estaría toda la introducción Vamos otra vez de la parte que arranca en Fa Marcamos el bajo Sol Pueden hacer el Do aquí o acá Es independiente Es Do, Sol, Do Es indiferente, perdón Do, Sol, Do O aquí, Do, Sol, Do A mí personalmente me gusta más el color de esto Porque acá son los bajos bastante profundos Entonces me gusta más usar este Pero ya ustedes de acuerdo al gusto y a la creatividad Bueno amigos, este es el tutorial El primer tutorial de esta canción En este momento me dispongo a tocar toda la introducción completa Para que la mire Si la quieres mirar o si no ya puedes pasar al segundo video Donde estaré explicando la parte de la melodía Con la mano izquierda y derecha para hacer toda la canción Así que para que quiera quedarse Pues el bienvenido sea para que vea como conecto esta parte que te he explicado anteriormente ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, nos espero en el siguiente video para que sigamos con la canción